De Mente Creativa presenta Super PC, solución inmediata para los problemas de tu PC, Macintosh y portátiles, PC Bureau, PC Gamer, PC Home Studio, Sistema Operativo, todas las generaciones En vivo, online, en línea Bienvenidas chicas, muchachos, señoras y señores, ladies and gentlemen, warmikuna, runakuna, brothers and sisters, turipanigu, alrededor del mundo, en África, Asia, Europa, América, Oceanía y Zealandia Aquí, Richard Sullivan, Forkyokey, Robyokey, From Another Planet, del otro planeta Estamos listos para hablar de Super PC, solución inmediata para los problemas de tu PC, Macintosh y portátiles Ahora también, rescate de tu información, data, archivos, desde cualquier dispositivo 25 años de experiencia, comunícate conmigo Recomendaciones generales para el cuidado y protección de tu ordenador, de tu PC En primer lugar, debes tener un estabilizador Es un aparato, existen híbridos, existen sólidos De preferencia, estabilizador sólido Hay un modelo que yo particularmente lo uso desde hace muchos años Su modelo es APC A-P-C, estabilizador ¿Cuál es la particularidad de este estabilizador? Desde el momento que se va del fluido eléctrico Tiene unas baterías, unas celdas, acumuladores de energía Que resguardan durante los siguientes 60 minutos Hoy por la mañana, por ejemplo, en esta parte del viejo continente Por asuntos de refacción de algunas zonas Se fue el fluido eléctrico Y de pronto, escucho un pitido así, pip, pip, pip Del estabilizador Me está avisando que en ese momento se acaba de ir el fluido eléctrico Y simplemente me puse a contabilizar una hora exacta Te permite durante los siguientes asentamientos terminar de procesar tu trabajo Que es muy importante para ti Y luego guardarlo Y luego simplemente apagas el ordenador De una manera convencional No hay un corte intempestivo No hay un corte abrupto y accidental Ese es un buen estabilizador Por supuesto, invertir 150 euros o dólares en el Perú es excesivo Pero puedes hacer de repente buscar por allí algún estabilizador que te permita Tener la posibilidad de poder guardar tus archivos Sin que lo pierdas de todo lo que has avanzado Lo más importante es tener un estabilizador sólido No los híbridos La diferencia entre uno y otro es que simplemente vas a comprar Es por el precio Si está a menos de 20 dólares Es imposible que sea estabilizador sólido Los estabilizadores sólidos están superior a los 30, 40 o 50 dólares O euros O su cambio en moneda nacional Y el rol principal, el trabajo principal Es que simplemente el fluido eléctrico Como ustedes saben en el territorio nacional Por ejemplo en el Perú Es de 220 voltios En Chile es de 110 En la Argentina es de 115 o 110 Bueno, cada uno en su respectiva región Y el fluido eléctrico no es estable El fluido eléctrico oscila Si es de 110 o 115 Hacia arriba unos 3, 4 puntos Incluso 5 puntos Igual hacia abajo Nosotros en el Perú Por ejemplo que tenemos 220 voltios Oscila entre 217, 216, 215 Está en caída Y luego muchas veces Cuando vuelve el fluido eléctrico Se mantiene en 221, 222 o 223 Incluso a 225 voltios Y eso es como meterle una planadora O simplemente echarle agua caliente O echarle agua fría cuando está funcionando O de pronto empezar a golpear la mesa Cuando está funcionando tu ordenador Como son equipos, componentes muy delicados Y sobre todo exactos Necesitan trabajar con un fluido eléctrico exacto Estable Y eso es lo que hace justamente el estabilizador Es su principal trabajo Su principal labor Que es el fluido eléctrico recomendable Que necesita tu ordenador Y cualquier aparato de precisión Y yo entiendo perfectamente Un ordenador que ha costado mínimo 500, 600 dólares o euros O su cambio de moneda nacional Equivale que tienes que cuidar tu inversión Nadie compra un ordenador Para que de repente en 2, 3 meses De pronto lo tires a la basura Y vuelves a comprar otro Bueno, si estás en esas condiciones Desecha mi recomendación Pero la mayor parte de nosotros Compramos un ordenador mínimo Por lo menos por los próximos 5 o 6 años Es una de las primeras recomendaciones El estabilizador Segunda recomendación Es importante que hagas mantenimiento Periódicamente tu ordenador Superficialmente no Tienes que aprender algunas cosas Para que de esa manera No termines siempre en las manos del técnico En el Perú todos los servicios técnicos Tienen pésimas y malas intenciones Siempre le echan mano a tus memorias Al contenido de tu disco duro A tu placa incluso Jamás cuando lleves a un servicio técnico Excepto que sea parte de tu familia Que tú conozcas y apuestes por ellos Dejes tu ordenador Pero normalmente en Wilson En Leticia Y en cualquier lugar de Lima Todo el mundo trabaja con malas intenciones Tienes que tener mucho cuidado Entonces en resumen Es importante que aprendas El mantenimiento de tu ordenador Una de ellas es limpiar por dentro El contenido Los componentes Los hardware de tu ordenador Abres la PC con un desarmador Quitas la tapa Y vas a encontrarte realmente Con una sorpresa increíble Allí están todos los componentes Allí está el procesador Con su respectivo cooler O el sistema de enfriamiento Allí están las dos memorias Dos o tres Depende de lo que tenga El disco duro Allí está la placa de sonido La placa gráfica También la fuente de alimentación Y todos llenos de polvo De pelusa Muchas cucarachas por todas partes Porque es un ambiente muy cálido En todo momento Por todo el calor Que emana cada uno De los componentes Es el lugar favorito De los ratones De los bichos De las cucarachas Entre paréntesis Cuando dije cucarachas Y bichos No me refería a los congresistas Muy bien Entonces tienes que aprender A limpiar De preferencia consigue Un aspirador de automóvil Son los que tienen menos potencia Pero que por supuesto Te va a servir muchísimo Agarras una pequeña brocha Y simplemente con mucha suavidad Vas pasando Y vas aspirando Tienes que tener mucho cuidado En no mover Los componentes Los hardware Y bueno Nuevamente vuelves a tapar Y si no funciona Es posible que hayas movido Algún hardware Puede ser la memoria El procesador No creo Es muy difícil El disco duro Los cables de la conexión Verificas únicamente Las conexiones SATA Las conexiones IDE Si lo tuviera No sé Cada una de las conexiones Y de esa manera Soluciones el problema Es importante Que conozcas perfectamente El funcionamiento Y la operatividad De una manera razonable Y positiva Es importante Que conozcas El funcionamiento El mantenimiento Y sobre todo Para que cuides Tu inversión Es tu ordenador Te ha costado mucho dinero Mucho esfuerzo Y sobre todo Tiene mucha información Que es de utilidad personal Cuida tu ordenador Te ha costado mucho dinero